¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creemos que ya gastaron la mitad de sus recursos. ¡Vamos a atacar Delta 1! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos atacando a Charlie 1. El sector Foxtrot fue capturado por el enemigo. Uno menos. Voy a recargar. Necesito recargar. Acabé con uno. Paquete de apoyo listo para su envío. Aseguraron todo el sector Alfa. Uno de nuestros objetivos estaba su ataque. Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. El objetivo ha batido. Necesito recargar. Recargando. Delta 1 está bajo nuestro control. Desplegando defensas. Nos queda el 50% de las fuerzas. ¡Cauturamos todo el sector Foxtrot! ¡Estoy recargando! Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla. ¡Cauturamos todo el sector Foxtrot! ¡Eres lo máximo! ¡Eres lo máximo! ¡No me let me die! Recargando. De mi reserva. Ocuparon el sector Foxtrot. Nuestras tropas perdieron un objetivo. Ellos tomaron el control de un objetivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!